Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a ver quiénes fueron los Néfilim. Los Néfilim son seres que se menciona varias veces en la Biblia. En el libro de Génesis se mencionan como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una raza humana que vivían antes del diluvio. Se usa el mismo término para referirse a unos gigantes que habitaban en Canaán en el momento de la conquista israelita. En el libro de Enoch especifica un poco más quiénes eran los Néfilim y los espíritus de los gigantes, de los Néfilim que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos aunque no comen tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Ahora bien, la Biblia menciona a estos gigantes como los caídos, pero ¿a qué hace referencia este término? Los Néfilim pudieron ser hombres destituidos de la gloria de Dios, más bien eran hombres alejados de la presencia de Dios y desobedientes a la ley, no aptos para ir ante Dios que está en los cielos. Por eso el término de caídos. Lo cual no habría ocurrido si no hubiese unión entre hombres justos y mujeres impías. Estas no aceptaban a Dios como tal, sino que sus dioses eran los demonios o ángeles caídos. Como consecuencia, la tierra se llenó de maldad y violencia, hecho que causó la maldición de Dios, provocando así un diluvio como castigo. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.